Música Y si contanos un poquito acerca de tu personaje en el otro verano Mi personaje se llama Rodrigo, es un tipo que vive en algún lugar de las sierras de Córdoba La película está filmada en San Marcos Sierra, pero no especifica donde está Lo digo porque San Marcos es mi lugar preferido, así que lo quiero nombrar Y bueno, es un personaje muy austero, muy así, medio ermitaño de la montaña Que habla poco, que no se sabe relacionar, que tiene como una tara afectiva así muy fuerte Un poco enfermo de celos también, con mucha inseguridad Y bueno, y llega otro personaje que es el que hace Juan Ciancio Que empieza a ver una relación que al principio está un poco crispada Y de a poco él lo va como de alguna manera adoptando Y le va ayudando, y bueno, y le da un trabajo ahí, unas changas para pintar la casa Y empieza a generar un vínculo con este chico Que bueno, después al transcurrir la película uno se va dando cuenta Que cuál va a ser al final ese vínculo Pero creo que es un personaje que habla de la emoción Que es un personaje que tiene muchos problemas para relacionarse Y para querer y para dejarse querer, habla de eso Bueno, ¿cómo fue cuando te llegó el guión de Julián? ¿Vos ya lo conocías a Julián? No, no lo conocía, tenía referencias de amigos Y bueno, leí el guión y me junté con él Y me gustó la película, me gustó el guión Y hacerla fue increíble Porque estuvimos ahí mucho tiempo en San Marcos Y nada, ¿qué te puedo decir? Verano, río, filmar, todos juntos en una hostería Más un disfrute Sí, eso es lo mejor que tiene el cine, me parece Bueno, felicitaciones por el otro verano Vos ya venís viajando con otras películas Venís ya con varios premios Sí, sí, por suerte hay películas que tienen recorridos interesantes No sé, con nadie nos mira, por ejemplo En Julián Solomón viajamos un montón Pero bueno, más allá de eso Está bueno que se estrene esta película Que quiero mucho Es el 25 de octubre Así que ojalá que mucha gente pudiera verla Bueno, felicitaciones Y esperamos verte en algunas películas Más de acá en el futuro Bueno, muchas gracias